Historia, eso fue lo que vivimos este miércoles cuando Domingo Germán lanzó juego perfecto a los atléticos de Oakland. Saludos terrícolas, yo soy Víctor Váez y esto fue definitivamente lo más importante el miércoles en las grandes ligas donde se involucran no solamente los dominicanos, sino a todo el béisbol. Bueno, efectivamente, una victoria apabullante, 11 por 0 de los Yankees de Nueva York, pero el protagonista de la jornada completa de grandes ligas ayer fue Domingo Germán. Primer juego perfecto para un dominicano en las grandes ligas y el octavo que lanza un partido sin hits. Mucha gente lo debe saber, quizás la mayoría, pero por si acaso, el partido perfecto involucra retirar a los 27 bateadores que enfrentaron. El partido sin hits, uno puede dar bases por bolas, alguien se puede basar por error, pero en el partido perfecto es 27 subieron a la caja de bateo, 27 fueron retirados. Y pues el primer partido, el juego perfecto para la historia de los Yankees, desde David Cohn, lo hizo contra los Sextos en el 99, 4 Yankees. Yankees han lanzado juegos perfectos en la historia de las grandes ligas. El 24, el 24 en la historia del Big Show, ese partido perfecto de Domingo Germán. Un dato armaje interesante es que se une a Erwin Santana como los únicos abridores dominicanos que han estado involucrados en partidos sin hits, tanto en Lidon como en las grandes ligas. Eso lo vamos a ampliar un poquito más adelante. Vamos a seguir entonces con este partido del miércoles, donde Domingo Germán, pues definitivamente, estuvo fenomenal. Él había permitido 17 carreras, 15 limpias, en apenas 5 entradas y 2 tercios en sus dos salidas anteriores. En el partido del miércoles, pudo haber sido desastroso para él, pero borró todo lo que había pasado en esas dos salidas anteriores. De paso también rompió una racha, porque los atléticos no habían sido dejados sin hits ni carreras desde el 13 de julio de 1991, cuando lo hicieron los Orioles de Baltimore. Era la racha activa más larga que había en las mayores. Y como se imaginarán, se convirtió en el primer lanzador en lanzar un partido perfecto luego de haber permitido 8 o más carreras en su salida anterior. Definitivamente un cambio del cielo a la tierra. Es el primer juego perfecto desde el venezolano Félix Hernández, que lo hizo el 15 de agosto del 2012 contra los Rays en Seattle. El 24, como dije hace un momentito, que se lanza en toda la historia de las grandes ligas. Pero la última vez que le lanzaron un juego perfecto a los atléticos, 5 de mayo de 1904. ¿Quién lo hizo? Si Young, para los Boston Americans, contra los atléticos de Philadelphia. Entonces, él se une a David Cohn, David Wells, que lo hizo en el 98 contra los Mellizos, y Don Larson, que lo hizo en la Serie Mundial del 56, en juego 5, contra los Dodgers de Los Ángeles, como lanzadores de los Yankees, que han lanzado partidos perfectos. Entonces, los dominicanos que han lanzado partidos sin hits en la historia de las grandes ligas. El primero fue Don Juan Marichal, en junio de 1963, contra los Houston Colts. Luego fue Ramón Martínez, en el 95, contra los Marnins, cuyo del 1995. El tercero fue José Jiménez, para los Cardenales de San Luis, en el 1999. Luego vino Ubaldo Jiménez, contra los Bravos de Atlanta, cuando estaba en Colorado, en el 2010. El quinto fue Francisco Liriano, para los Mellizos de Minnesota, contra los Medias Blancas de Chicago, en el 2011. Ese mismo año, Erwin Santana, en julio, un par de meses después, lo hizo contra los Indios de Cleveland, para los Angelinos de Los Ángeles de Anaheim. Y el último había sido Edison Volquez, para los Marlins, contra los Diamondbacks de Arizona, en el 2017. Y ahora, entonces, este octavo, Domingo Germán, pero el primero, repito, juego perfecto en la historia de las grandes ligas. Abridores dominicanos, lo mencioné hace un momentito. Abridores dominicanos, que han estado involucrados en juegos sin hits, tanto en grandes ligas, como en Lido. Erwin Santana, lo hizo para los Tigres de Licey, en el 2008, contra los Leones del Escogido. Y en el 2011, como mencioné hace un momentito, contra los Medias Blancas de Chicago. Y Domingo Germán, en el 2020, en el primer partido de los Toros de esa temporada, partidos sin hits, combinado en el Estadio Quinquella, contra los Tigres de Licey. Y ayer, pues entonces, su no-hitter, slash, juego perfecto, contra los Atléticos de hockey. Fenomenal, Domingo Germán, entra su nombre a los libros de récords. Octavo dominicano, con partidos sin hits. Primero, con un juego perfecto. Muchísimas gracias a ustedes por la sintonía de esta semana. Hasta la próxima. Bye, bye.